Estamos sumamente contentos y agradecidos por el trabajo que hemos venido haciendo los últimos días, gracias a nuestros dirigentes y a cada uno de los muchachos que se enfocaron en lo que sería este partido aquí en casa. Hacimos de nuestra parte 100%, todos los días entrenando, todos los días sacrificándonos para tratar de sacar este partido que era bien importante para nosotros. Bueno, la noche de hoy no tuvimos una buena mitad, pero en la segunda mitad nuestro dirigente nos habló en el camerino, tratando de hacer la cosa que hemos venido practicando durante estos últimos días y nada, gracias a Dios todas las cosas salieron bien, empezamos a presionar, empezamos a robar unos cuantos balones, empezamos a hacer unos cuantos cobre, las cosas salieron bien, gracias a Dios, pero no es verdad. Bueno, mira, en la primera mitad no fue que jugamos tan mal, los tiros no nos cayeron, no empezamos jugando en otro juego, que es un juego de transición, de mucha energía. El camerino, nuestro dirigente, nos habló de cómo coger la cosa con paciencia, tratar de meternos en ritmo, defendiendo, cancha entera, tratando de presionar, tratando de buscar unos cuantos balones y eso fue lo que nos trajo el jugador otra vez. Sentimos nuevos, sentimos la fanaticada que nos apoyó, como ustedes vieron, ahí hubieron muchos jugadores tirándose de cabeza que nos pasó en la primera mitad, yo creo que eso fue parte de lo que en la segunda mitad se habló en el camerino y gracias a Dios lo pudimos poner en cancha y pudimos sacar la victoria. Bueno, en verdad es bien importante tener la presencia de Olívar, un jugador que aporta mucho con su experiencia, su madurez de juego que tiene, juego internacional, liderazgo también, siempre se mantiene hablando con los muchachos, yo creo que la presencia de él ha ayudado mucho y va a seguir ayudando porque está dispuesto a seguir con nosotros y nada, vamos a seguir tremando todos juntos para el mismo lado y nada, él va a estar aquí y siempre que esté disponible va a ser bienvenido aquí porque su presencia es importante para nosotros.